Música Aquí estamos en Palermo con Juan José Grifera Nahon Un placer encontrarte como siempre a Argentine Beef en la Catedral del Polo Absolutamente, ya es costumbre Hemos estado anteriormente cuando entregamos la copa a Argentine Beef Es decir, cada vez en compromiso del Instituto de Promoción de la Carne de Barcelona Argentina Con este evento y otro de la Asociación Argentina de Polo Va increyendo Bueno, nosotros lo hemos hablado hace un tiempo, en una de las fechas Pero la importancia de mostrarle al mundo el mejor polo argentino Y la calidad de carne que tiene este país Absolutamente, y por eso hoy estamos reconfirmando el convenio firmado el año pasado Porque es un proyecto que no se extingue en un año, se va mucho más allá Hay que tener en cuenta una cosa El polo argentino es reconocido en Europa El polo argentino es reconocido en Estados Unidos Son mercados donde en Europa haya la carne argentina reconocida En Estados Unidos hemos entrado con todo El polo está entrando fuerte en China, la carne argentina también Entonces es una sinergia Era lógico que estuviesen los asociados Creo que en el caso de Archen Time Beat y la Asociación Argentina de Polo Siempre entre instituciones es muy importante trabajar juntos Absolutamente, son sinergias Nos apoyamos los unos a los otros Y esa es la idea Desgraciadamente este año no pudimos cumplir todos los proyectos debido a la pandemia Porque en marzo nos afectó todo lo que hubiera sido la participación en China Que es fundamental La gente del polo dirá todos los productos que pueden vender o han vendido en China Nosotros sabemos que si bien aumentamos las exportaciones de carne De 800.000 a casi 920.000 este año Y el 70% fue para China Es decir, la ecuación es la lógica Bueno, la última Sabemos que había muchas propuestas para este año Muchas ideas muy interesantes junto al polo No solamente aquí en Argentina, en Palermo, en China como decías Pero también en Palmis, en otras partes Sigue vigente, ¿no? Por supuesto, por supuesto y con más fuerza Vos mencionaste Palmis El mercado de Estados Unidos es sumamente importante Porque tenemos que aumentar la calidad que estamos vendiendo en Estados Unidos Y es decir, aumentar un precio por tonelada de carne vendida Que es un beneficio para todos Juan José, como siempre un placer y a disfrutar del partido Muchísimas gracias y un saludo a todos ustedes Amigos, aquí estamos Todo listo La arena de Roldán Para esta jornada inaugural El lanzamiento de Fórmula Polo Internacional para el 2021 Los esperamos todos aquí No se pierdan Fórmula Polo World Cup El año prácticamente Por eso tenemos Amigos, bienvenidos Esto es Polo Hub Plus Para Fórmula Polo World Cup Lanzamiento Esta nueva fecha Esta nueva fecha De este nuevo episodio Que se va a venir En el 2021 En el 2021 El ingreso De la camioneta Ram Y los equipos De Roldán Y Sorribe Group Para dar comienzo Al espectáculo de esta noche Aquí En Roldán Roldán Con Tito Orlando Coche Araya Y Alejandro Rodríguez Todo listo Amigos Con esta presentación Arrancando Ganando el equipo Es horrible 4 a 0 Nos acercamos un poquito más Ahí está Arranca ya Va para Pancho Vespi Atacando Las victorias del equipo De Roldán Los aplausos Muy bien Con los premios De la gente De labor Quédense así Quédense así Quédense así Que Por A A A A A A A A B A